Esta canción es para dedicarla con mucho cariño a Marilyn, que aunque vivas lejos, esta canción es para ti, mi amor. Muy bien que es para ti, mi amor, corazón, que lo nuestro es como un clavo alantear, en donde brotan gotas de cristal, que nace de mi triste inspiración, ven a mí, corazón, de mi triste inspiración. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oye muy bien la plegaria que nace de mí. Dulce amor, abate el fin de decirte lo que se andó. Ay, dulce amor, y si en la noche el sol oyes el recuo enamorado de mi voz. Escúchalo muy bien, escúchalo muy bien que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro alambul En donde brotan gotas de cristal, ven a mi corazón de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Inspiración Córtalo